Prevención y expansión urbana para la Quinta de la Gloria. Prevención y expansión urbana para uno de los sectores vulnerables ante la inclemencia de la naturaleza es la prioridad para la gestión del gobierno de Francisco Fernández, alcalde del Distrito de Casa Grande. Es un tema de que en el 2017 hubo el fenómeno del niño y en el cual fue azotado la Quinta de la Gloria, porque ahí tenemos la quebrada del higuerón y la quebrada de la culebra que siempre, cuando tenemos estos fenómenos, azota y bueno, y revisando y conversando con Beto Paredes, la autoridad de MOCA, el presidente de la Junta Vecinal de Quinta de la Gloria, ya hace un tiempo atrás, hace 5 años, por parte del proyecto Chavimochi, hubo un área de 6.2 hectáreas para expansión urbana, en el cual, bueno, esperemos retomar y esperemos se dé, ¿no? Dios mediante, porque ya tenemos unas 11 casitas en esa franja. Lo que sí queremos es que se nos traslade, se nos pase a la Municipal de Casa Grande. Más de 90 familias serían las afectadas, una preocupación compartida por las autoridades del sector. Hoy por hoy en Quinta de la Gloria son más de 90 familias, y en el cual lo que tanto me preocupa a mi persona como también al presidente de la Quinta de la Gloria y al alcalde de MOCA, es ante un eventual fenómeno del niño nuevamente, esos pobladores sean azotados, ¿no? Y por ello es que es nuestra preocupación y estamos yendo al proyecto Chavimochi, luego vamos a ir a la región, por ver el tema de sanear, ¿no? Y sobre todo que sea traspasado a la Municipalidad y nosotros ya de una u otra manera hacerle ordenadamente y saneada, pasarlo a Quinta de la Gloria. Y lo que creería es que ustedes esperen que se definen, porque como digo, no va a salir un área por áreas, ¿no? Si no, y es con... ¿Toda la franja? ¿Es una franja? Por eso digo, o sea, ese tema, nosotros tenemos delimitado un área, ¿ya? Que al margen de cuál sea útil o no útil para las tres viviendas ahí, porque ahí como les he dicho, no solamente hay un área que puede salir para vivienda, también hay área geológica, también hay una quebrada, hay frantera, hay frantera, nosotros lo hemos delimitado así el total. Ahora, déjenos ante esta nueva situación definir si es que sí puede ser definido para ese fin, si lo vamos a hacer desde ahora, cuál es el área de todo, por ejemplo, de 100, ¿cuánto sirve para vivienda? Eso, pues bien lo hemos hecho. Hace algunos días realizaron el ingreso de documentos para la solicitud del terreno, y el burgo maestre sostiene que todavía quedan esperanzas para la obtención del requerimiento. Hemos ingresado documentos y dirigidos al gerente del proyecto Chavimochi, y también al encargado del saneamiento de lo que es la planificación, y bueno, esperemos respuesta para reunirnos. Tanto así que en el documento indicamos que si ellos por favor pueden enviar un técnico, o coordinamos y nosotros vamos, lo traemos y lo damos a In Situ, a Quinto de la Gloria, para conversar con los vecinos, y nos den un panorama más claro sobre esas 6.2 hectáreas que hace 5 años estuvieron destinadas para el sector. Hemos ingresado documentos por mes y parte, para ver si ustedes nos, coordinando qué fecha, para que vaya un ingeniero allá a la zona In Situ, y tener una reunión con los pobladores. ¡Suscríbete al canal!